... Ya estamos enfilando el último día de campaña. Han sido no solo 15 días, han sido muchos días, muchos meses... ...de lucha, de movilización, de rebeldía, de confluencia con la gente que está sufriendo la crisis. Es que la Unidad somos gente, por eso apelamos al poder de la gente. Y en este último día yo quiero agradecer como coordinador todo vuestro trabajo. Estamos extraordinarios, superados con las mejores expectativas. Y eso significa que somos una organización muy viva. Izquierda Unidad es una organización que representa a muchos y a muchas. Que todos hacemos y damos fuerza a este apasionante proyecto. Y que este domingo todos los militantes y las militantes, los simpatizantes, nuestra gente... ...la gente joven que quiere incorporarse a nuestro proyecto, que se identifica con él... ...acudamos masivamente a las urnas. Hagamos un esfuerzo último de movilización para darle al bipartidismo una puntilla... ...para que finalicen las políticas de recorte y para que Izquierda Unidad... ...que significa esperanza, que significa alternativa, que significa ilusión... ...marque el ritmo de las políticas europeas, una Europa de derechos... ...y marque posteriormente las políticas que cambien en este país y en Andalucía. Un buen abrazo muy fuerte. Somos EU. Somos EU. Somos EU. Somos EU. Somos EU. ¡Adiós!